Bueno, ahí en parte lo decía el propio Ministro de Economía, el tema números, el tema impuestos, proyectos que se discuten hoy por hoy en el Congreso Nacional, más específicamente en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de todos estos temas junto al Diputado Nacional, Daniel Arroyo. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, un gran gusto. Bueno, a ver, Daniel Arroyo, Diputado Nacional, bloque, red por Argentina. Nuevo bloque en el Congreso Nacional, nuevo bloque en la Cámara de Diputados, conformado por 10 diputados nacionales, se fueron del Frente Renovador. Usted va a presidir lo que es el bloque de lo que eran los diputados del Frente Renovador. El interbloque lo va a coordinar Felipe Solá. ¿Por qué este nuevo bloque? Nosotros hemos armado un interbloque de 10 personas con dos objetivos. Uno es construir una gran unidad opositora. Creemos que tiene que haber una única oposición y no dos o tres. No hay que fragmentarse. Estamos ante un problema serio, está empeorando mucho la situación social. Claramente el gobierno, a mi modo de ver, encara un modelo que deja 20 millones de personas afuera. Tenemos que tener una única oposición unida y no fragmentada. Y lo segundo es ser un puente. Queremos ser un puente para articular las distintas miradas de la oposición. Y lo que vamos a arrancar haciendo es votando en contra del presupuesto, porque objetivamente, a un empeoramiento claro de la situación social, un aumento de la pobreza y un aumento de la desocupación, el presupuesto viene a ser un recorte de 400 mil millones de pesos. Si algo está muy complicado, recortarlo y ajustarlo más no parece ser el camino. Daniel, el acto y la movilización que se realizó el fin de semana en Luján, ¿terminó de convencerlos como para decir, tenemos que armar algo todos juntos? Sí, venimos hace rato pensando esta idea de que hay que construir un puente. La verdad que lo de Luján fue muy fuerte. Primero por la cantidad de gente. Fue muy fuerte el mensaje del obispo Radrizani, que dijo, en esencia, la economía tiene que estar al servicio del hombre y no del capital financiero. Y refleja mucha gente que le está pasando mal. Sobre todo una movilización del trabajo formal, de los trabajadores que con suerte consiguen 25% de paritarias contra 45% de inflación. Debajo de ese sector están las personas que hacen changas, que tienen trabajo informal, que ganan menos plata que el año pasado, porque trabajan solo dos veces por semana ahora, porque no hay trabajo. Y debajo de eso están las personas que tienen planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo, que quedó en 1.600 pesos. Es decir, hay mucha gente que la está pasando mal, que está complicada. Nosotros nos parece que hay que hacer esto, que es tiempo de unión, de articular, de construir un puente y de una gran oposición unida. Así es el Frente Amplio en Uruguay, es la concertación chilena. Es momento de construir grandes espacios de oposición todos juntos y no ir fragmentando, que es lo que permite al gobierno, para mí, encargar una política negativa. Algunos dicen, bueno, Felipe Solá o los que estaban en el Frente Renovador, ahora se hicieron kirchneristas, ahora se acercaron a Cristina Kirchner. ¿Es así o no? No, nosotros creemos que acá no hay exclusiones y que todos los del arco opositor que quieran formar parte de una gran paso, una gran primaria, tienen que hacerlo. Me imagino yo con dos o tres candidatos a presidente, dos o tres candidatos a gobernador. La sociedad votando y diciendo, es por acá, este es el que tiene que liderar, esa es la idea y ese es el proceso. Pero nosotros tenemos nuestra propia identidad, conformada como red por Argentina, y queremos sí ser un puente para esta idea. Finalmente, esta idea de los frentes electorales es lo que hizo Cambiemos. Cambiemos es el PRO, más la coalición cívica, más el radicalismo, más otros partidos pequeños. Fueron, compitieron, hubo uno que ganó y lideró el proceso. Bueno, lo mismo tenemos que hacer dentro de la oposición. Bueno, y el estreno, en parte ya lo estuvo adelantando, va a ser la discusión del presupuesto, va a ser modificaciones impositivas. Sí, yo lo que veo es que es un presupuesto muy complejo, nosotros vamos a votar en contra, no hay manera de rearmar este presupuesto. Un presupuesto normal, uno se pone a analizar dos o tres partidas presupuestarias, dónde están las dificultades. No es eso esto, esto es un recorte de 400 mil millones de pesos a una situación muy crítica. Recorta mucho educación, mucho salud. Si hay algo que es un problema, es que estamos yendo para atrás con el calendario de vacunación. Si algo bueno tiene Argentina, es que tiene un buen calendario de vacunación y de vacunas completo. Ir para atrás con eso es absurdo. Hay un recorte también en las partidas sociales. No se ve tan claro, porque automáticamente la asignación por hijo, las jubilaciones y las pensiones aumentan, pero todo el resto se desacomoda. Es un ajustazo fuerte. Yo veo el presupuesto como alguien tiene un mate cocido, un pedazo de pan, le sacan el pedazo de pan, le dicen, tranquilo, que vas a estar mejor. Objetivamente es socialmente inviable. Si el gobierno aprueba el presupuesto, y entiendo que seguramente lo va a hacer, en la práctica va a ser inviable, porque el nivel de conflicto y de tensión social que va a encarar es muy grande. Ahora, ¿qué dice el oficialismo? Cuando ustedes le plantean esto. Más allá de los ministros, porque Frigerio es un ministro que está casi permanentemente en el Congreso Nacional, ha ido el ministro Dujovne, dábamos cuenta del ministro Dietrich, pero también los diputados oficialistas. Cuando ustedes le dicen cómo se puede aprobar este presupuesto, ¿qué les dicen? Ellos están muy enganchados con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. El argentino hizo dos acuerdos. Uno es de llegar a 1,3% de déficit fiscal. No funcionó y en los 60 días hizo uno más duro, es decir, bajar a cero el déficit fiscal, con un único objetivo, que es pagar intereses de la deuda. El gobierno está como muy concentrado en hablarle a los mercados y al Fondo Monetario, y perdió dimensión de lo que pasa en la vida cotidiana, en la calle. Cualquiera que vaya hoy al mediodía a una escuela, va a ver que se quedan más chicos en el comedor escolar. Los que están en el cupo y los que no también. Cualquiera que vaya a las 3 de la tarde a un barrio, hoy va a ver gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer porque no hay actividad económica. Es fácil darse cuenta que la cosa está mal porque es solo recorrer y caminar. A mí me parece que ha perdido cierta consistencia, cierta caminata del gobierno. Debería abrir los ojos. Está muy dura la situación. Hay mucha gente que la está pasando mal. Hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para dentro. Está mal, está complicado, no le alcanza la plata. O se deprime o aumenta la violencia cotidiana en los barrios. Uno puede pensar y decir, hay medidas que se toman ahora pensando en elecciones o medidas buenas o malas pensando en un calendario electoral, pero falta mucho para las elecciones y el calendario del año 2019. Pensando en diciembre, ¿puede haber más tensión social? Esperemos que no. Hay más tensión social. Porque los políticos hablan mucho siempre de diciembre. Sí, yo creo que no vamos a un fenómeno de explosión social, sino de implosión. La primera medida básica que tiene el gobierno hoy que tomar es controlar el precio de los alimentos. La caída social no va a tener piso si no se controla el precio de los alimentos. Si se controla el precio de los alimentos, rompemos las tasas usurarias, porque el problema es que la gente no le alcanza la plata y se endeuda el 180% de interés anual en la financiera esquina. Y generamos el tema de obra pública, mano de obra intensiva. Si el gobierno hace esas tres cosas, por lo menos le va a poner un piso a la crisis. Todos tenemos que colaborar para no tirar piedras, para no encender la mecha, para que no se complique la situación. Pero el gobierno tiene que abrir los ojos y entender que hay que hacer alguna de estas políticas. Diputado Daniel Arroyo, diputado flamante, diputado por Red por Argentina, gracias por estar en la televisión pública. Un gran gusto.